Gracias, gracias Francia, a todo el equipo de producción, también gracias a la gente que nos está viendo ahora en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos ve a través de nuestras redes sociales. Miren, varios temas que tratar en el día de hoy. Veo aquí el interés de algunos comunicadores. Enfócame aquí, por favor, Eric. Veo aquí a una comunicadora, Maricela Álvarez, que acaba de publicar en su cuenta de Twitter. Aquí están las 36 personas reportadas fallecidas ayer por COVID, con las edades, procedencias y fechas de muerte. Todas, ojo, todas, dice ella, entre el 23 de julio y el 10 de agosto. ¿Oigan esto? Como vemos, el retraso este, más de tres semanas, por fin nos enteramos, dice ella. Ah, pero qué interesante. Yo quiero preguntarle a Maricela. Preguntarle a Maricela y a esos comunicadores que se están haciendo eco de eso ahora. Ok. Está bien, esos fueron los 36 de ayer. Parece que ellos no están llevando los números. Entonces, y los 28 del 16, y los 8 del 17, me voy a ir a lo que son más, y los 28 del día 20, y los 21 del día 21, y los 28 muertos del día 25, y los 25 muertos del día 28, y los 29 muertos del día 30, y los 28 muertos del día 31, y los 29 muertos del día primero. O sea, lo que importa es cuándo se murieron. Eso es lo importante para ustedes. ¿Quieres que cualquiera coge pique? Así, decirlo así, como se dice popularmente. ¿Cómo es posible que ustedes le estén dando importancia a cuándo se murió una persona, y no a la cantidad de los muertos, pero por Dios? Pero por Dios. Ahora quieren buscarle a eso, la quinta pata. Van a decir que son muertos que vienen de este otro gobierno, pero por Dios. Santísimo. Diría la abuela mía en el campo, que lamentablemente ya no vive. Pero ¿y qué es esto? ¿Hasta dónde llega el querer manipular la información? Lo importante de eso es, distinguidos comunicadores, es la cantidad de gente que lamentablemente está muriendo, no cuando se murieron. Desde antes, cuando estaba el gobierno pasado, el propio ministro, Rafael Sánchez Cadena, le decía que a veces hay atraso, y que hay un día que sube la cantidad de muertes, pero que no necesariamente ese día fue que murieron, sino que son de dos o tres semanas atrás, porque hay centros médicos que se atrasan en reportar las muertes. Yo no entiendo por qué, pero se atrasan. Y ustedes vienen hoy a tomar un medio de comunicación para decirle a la gente que esos 36 muertos de ayer no fueron ayer que se murieron. ¿Y qué importa que fue ayer que se murieron o que no fuera ayer que se murieran? Lo importante es cuándo se murieron. Pero por Dios, lo importante es, es la cantidad de gente que se está muriendo. Fíjense ustedes que el día 30 de agosto, oigan esto, 29 muertos. El día 31, 28 muertos. El día primero, 27 muertos. Y el día de antes de ayer, que lo publicaron ayer, o sea, el día 2 de septiembre, 36 muertos. Pero no necesariamente fue que se murieron ese día, pero lo reportaron ese día. Y porque se murieron ayer, no están muertos. Porque se murieron hace 15 días, no están muertos. ¡Caramba! Vamos a hacer las denuncias un poquito con mayor nivel de responsabilidad, por Dios. Por Dios, que aquí hay gente inteligente, hay gente que investiga. ¡Caramba! Gente con tanta influencia en la población. Lo importante no es si se murieron hace 15 días. Lo importante es, lamentablemente, la cantidad de gente que se está muriendo. La cantidad de gente que se está muriendo. Ahora quieren justificarlo. Quieren justificarlo. No es eso. Lo que tenemos que buscar es solución. Solución, identificar por qué se está muriendo más gente en los últimos meses. Cuando viene ahí van a decir que son de marzo, los muertos. Por otro lado, ayer vi en las redes sociales el debate que se armó. Porque la UNICEF, República Dominicana, publicó una fotografía de unos niños. Pon la fotografía, Israel, por favor. De unos niños dominicanos, supuestamente dominicanos, con mascarilla. Y eso es la UNICEF, República Dominicana, que lo publica. Esos son nuestros niños. Esos son nuestros niños. Y eso desató los demonios en muchísima gente. ¿Por qué? Me pregunta Israel Puente, que él es venezolano, ¿qué por qué? Yo te voy a decir por qué. Porque la gente entiende, una gran parte de la gente entiende que esos rasgos de esos niños no son... Atención, Fiscalía, no me sometan por esto. Que esos rasgos de esos niños no son de dominicanos. Oigan qué debate... Oigan qué importancia en el debate de la República Dominicana, que es el color de los niños que son morenitos. No estoy echando despectivo con eso, ¿verdad? Claro. No, son morenitos y aquí tenemos, mira, el Yuyo de Morenito. De tez oscura. Alex el Negro te dice, ¿verdad? Sí. Son niños de tez oscura. Morenitos, como le decimos aquí en la República Dominicana. Dejámoslo de hipocresía. Sí. Morenitos. Y con el pelito crespo, ¿qué se dice? Sí. Crespo. Ah, pero entonces un grupo de gente dice, no, esos niños no son de aquí, son haitianos. Pongan la fotografía. ¿Y qué importa si son haitianos? Si nacieron en la República Dominicana. Son dominicanos. Además, lo importante no es el color, no es los cabellos, por Dios. Ah, mira que no, que mira que tienen los labios muy carnosos y esos no son dominicanos. Los dominicanos no tienen los labios así. Ese era el debate que había ayer en República Dominicana. Ciertamente que no tienen. Pero yo digo, pero Dios mío, ¿y qué sociedad es esta? Me dio vergüenza ayer de ver, y hoy me está dando vergüenza ver periodistas justificando los 36 muertos que no son de ayer, sino que son de acumulados. Pero que lo que importa no es la muerte, sino la fe dicen que murieron, oigan que vaina. Y este tema de las niñas que la UNICEF, República Dominicana le publica, y dicen, no, lo que quieren es ligarnos con los haitianos, señores. Pero, ¿y qué nivel de debate es que nosotros vamos a implementar en nuestro país? ¿Qué es eso? Entonces, quiero decir que nosotros somos ojos azules, aquí en la República Dominicana. Somos pelitos, porque yo no sé cómo decirle, porque en la República Dominicana, yo no quiero estigmatizar, le decimos pelo bueno y pelo malo. Hay que decirlo así, porque es así que se dice en el barrio, ¿verdad? Crespo, ¿y cómo es el otro? Lacio es. Que no sé, no sé, no entiendo. Porque nosotros estamos acostumbrados por cultura a decir pelo bueno y pelo malo. Por ejemplo, Francis tiene el pelo bueno. ¿Cómo es eso? ¿El lacio? Yo tengo, yo no tengo cabello ya, pero lo tenía malo. El mío es pelo crespo, ¿verdad? Y quieren entonces estos niños hacer un show con ellos. No, porque son haitianos. ¿Y qué importa si son haitianos? ¿Qué importa? Lo que te están diciendo ahí es la niñez, es la protección de la niñez. Eso no tiene que ver. Y están hablando, oye, el tema es sobre la protección de los niños para que usen mascarilla del COVID. Oye, me lo cogieron por la cuestión racial y le han dado funda a la UNICEF República Dominicana. Caramba, ¿qué es esto? ¿Cuánta doble moral? ¿Qué racistas somos? O ese grupo que está en esa chercha. Caramba, vamos a subirle el nivel al debate. En la República Dominicana, vamos a pensar en cosas mejores. Por eso es que no ganamos nada. Están en la República Dominicana ganando un premio, un Nobel. No ganamos nada. Por eso. Porque no salimos del atraso, lamentablemente. Y el atraso es mental en nuestro país en gran parte. En gran parte. Aquí no hay un premio Nobel, aquí no hay nada prácticamente. ¿Por qué? Porque estamos, lamentablemente, nos sumimos, nos sumergimos en ese tipo de discusión banales, sin sentido. ¿Qué importancia tiene si son de test blanca, de test oscura, si tienen los ojos azules, si son buenos mozos, si no son? ¿Qué debate es ese? Y también, ¿qué debate es ese de cuándo se murió una gente? Lo importante es la cantidad de gente que está perdiendo la vida. No, ¿cuándo se murió? Porque si tú me dices a mí, 29, 28, 27, 36, vamos a ver cuántos muertos hay hoy. Imagino que buscarán la forma de no ser. Pero eso, lo importante es la cantidad de gente que está perdiendo la vida, sea hoy o sea ayer. Caramba, dejémonos de estar buscando justificaciones estúpidas. Que esa es la palabra. Por último, a propósito de la lucha contra el COVID, quiero hacer la denuncia. En San Francisco de Macorís, en San Francisco de Macorís, las estancias infantiles y las salas de tarea, no todas, pero yo he visto varias, están laborando de manera normal. Eso es peligroso. Atención, salud pública. Atención, salud pública. El director provincial de salud pública. El odontólogo Luis Rosario Sosías, vaya a supervisar eso. Hay varias estancias infantiles aquí en San Francisco de Macorís que están laborando. Yo he visto niños juntos ahí, ¿qué es esto? ¿Y cuándo abrieron esto? Incluso me paré frente a una el otro día y yo decía, pero no, esto no puede ser. Y efectivamente comprobé en una sala de tarea que hay niños que están, yo entiendo a las madres, quizás no tienen con quién dejarlo, tienen que trabajar, pero, pero, tenemos que regularizar esto. O sea, hay que regularlo. No podemos permitirle a las estancias infantiles que abran, porque entonces abramos las escuelas, porque es lo mismo, es lo mismo. Lo que estamos evitando es el contacto social de uno con el otro. Así que ahí está el llamado a salud pública. Si quieren la información, yo la tengo. Sé cuáles son. Son varias aquí en San Francisco de Macorís. Y el llamado a esas estancias, a los propietarios y administradores de esas estancias, que eso, yo no sé si ustedes tienen permiso, si lo tienen, es bueno que lo presenten para ver quién es el responsable de promover eso. Ahí está. Bien. Bueno, gracias, Yayan. Ahí está la denuncia de Yayan. Hay que ponerle ojo a eso. Ya más adelante, yo les voy a explicar cuál es la situación de UNICEF. Sería interesante analizarla desde la perspectiva de la discusión que tú nos muestras. Hay una llamada. Vamos a ver. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Sí. Buen día, saludos, Yayan. Y saludos a Francis. Saludos. Saludos para ti, Diosena Rodríguez. Diosena, adelante. ¿Cómo estás, Diosena? Estamos bien, hermano. Estamos bien. Con respecto al caso de UNICEF, la publicación de las fotografías de niños con rasgos predominantemente haitianos. Ajá. Aunque sean dominicanos, para que sean dominicanos, hay una intención ulterior de UNICEF de hacer una publicación de esas condiciones. Correcto. Para plantear, plantear el objetivo, ¿no? El objetivo, correcto. La publicación de la isla. De la isla. De la isla. Y de, y de, y de, que todos somos iguales. Iguales. Entonces, ese es el objetivo de UNICEF. Este es el objetivo de la isla. Este es el objetivo de la isla. Y recordemos que UNICEF, aunque es una institución de colaboración internacional, tiene el dominio de las grandes potencias, entiéndose, Canadá en este caso, Francia, Estados Unidos. Y Reino Unido. Entonces, ellos tratan de resaltar los rasgos eminentemente haitianos. Con la foto ahí. En esos niños. ¿Por qué no buscaron niños mezclados ahí? ¿Por qué no mezclaron esos niños en colores, en los colores, varios pintos del dominicano? Sí. Y que entran los morenitos también. Pero esos niños que están publicando son niños que tienen rasgos predominantemente haitianos. Ah. Aunque sean dominicanos. Pero el trasfondo es como tú lo dices, Diógenes. Qué bueno, qué buena llamada. Porque es que UNICEF está planificada desde hace mucho tiempo con el tema de la unificación de la isla y que somos todos haitianos. Pero pero en Samaná son morenitos. No, no. Mucha gente. En Samaná la gente. Pero son totalmente distintos. Y en Jaina, tú en Jaina. Tú ves los rasgos de aquellos, de los de Samaná. Son cacolos, son cacolos, son ingleses. Hay en San Pedro los más bien. Son cacolos, como decías, cacolos ingleses porque eran africanos que se colonizaron. Tú sabes que África tuvo mucho tiempo por los ingleses. No estamos siendo racistas con eso. No, pero sí estamos. Porque yo soy. Mira, se está advirtiendo, se está advirtiendo, es una, es, mira, se está advirtiendo una trama en contra de la República Dominicana. Eso es una especie de buscar irnos transformando en esa mentalidad de unificación. Te pregunto, pero si fuera una morenita bonita, ¿verdad? No, 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 no. Son bonitos los niños. No, no, claro, claro. Ah, yo tengo una foto casualmente, la voy a buscar con dos morenitas. Pero Dios enedió en la diana. Muy linda ella. Por eso yo decía que luego voy a explicar cuál ha sido el comportamiento de la UNICEF. La diana creo que son. Y cuál es el plan que ellos tienen. Bueno. Incluso ellos manejan. Aquí no tenemos morenito entonces. Sí, claro. Enfócame el negro ahí. Claro, pero son totalmente distintos. Lo hiciste en el aire. Enfócame el negro ahí. Mira, esos ojitos son, esos ojitos de esa niña, muy bonito. Un prieto de aquí, dominicano. Pues ese es un moreno ese. Pero ese es un dominicano ese. Pero cuando tú le ves, cuando tú le ves el. Mira ahora aquí también. Mira, cuando tú le ves el rasgo a los morenitos de aquí, tienen corte de tigre. Y eso es dominicano. Pero son dominicanos. Bueno, señores. Hoy es viernes. Hay un mensaje de WhatsApp. Ya, ya estamos, llegamos al final del programa. Sí, ¿verdad? Vamos a ver estos WhatsApp. Mira, Alexander Fernández dice, muchas felicidades a Francia. Excelente comentario. Ahí está.